Y ya entrados en materia, viene lo de la Guardia Nacional. El día de ayer, 19 de septiembre, se llevó a cabo en una sesión maratónica, que incluso se llevó hasta en la madrugada, la sesión donde se aprobó la Guardia Nacional, se aprobó la reforma a la Guardia Nacional. En esencia, ya hemos tenido esta discusión, lo que busca es que esté adscrita a la CEDEN, que no tenga el mando militar, digo, el mando civil. El mando civil, ¿quién sería? El comandante o comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, como usted le quiere decir. En este caso, el presidente o presidenta de la República son la base, son el ancla civil de la Guardia Nacional, algo que la oposición ha estado totalmente en contra. Quiero recordarles que esta fue la esencia de la propuesta del presidente desde 2019, pero para que se votara de manera unánime, se negoció en el Senado, entonces, comandado, vamos a llamarle por Ricardo Monreal, hacer la modificación del mando y lo convirtió en un mando civil. Y así es como se aprobó la extinción de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, de manera unánime. O sea, ahí sí, todos votaron a favor en el Senado, la regresaron, pero ya con ese cambio. Entonces, el presidente intentó en dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, hacer una modificación, que leyes secundarias y eventualmente no pasó. Es ahora otra vez, ahora sí que es la tercera y la vencida, donde ya se aprueba en la Cámara de Diputados el mando militar y va a pasar al Senado. Ya se estará discutiendo en el Senado, entonces vamos a tener sesión maratónica la próxima semana, cuando hablemos sobre la reforma a la Guardia Nacional. En resumen, esto es lo que pasó. Se puso intenso el debate y por supuesto que la oposición no faltó en recordar cómo es que Andrés Manuel López Obrador se oponía a la militarización. Aquí lo hemos platicado mucho con el abogado de José Gutiérrez Priego y no lo quise invitar otra vez porque es viernes, viernes social y viernes de descanso para el abogado, pero nos tocará la próxima semana repetir con el abogado para poder debatir, vamos a hacer un debate donde podamos contrastar pros y contras de esta reforma, que así como la reforma judicial, pues también su futuro es prácticamente inminente su aprobación. Vamos a escuchar este resumen. La reforma de la Guardia Nacional es una realidad. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado. Durante 15 horas, la Cámara de Diputados discutió y aprobó en lo general la reforma con 362 votos a favor de Morena, el PT y el Partido Verde, y 133 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La discusión fue intensa, ya que ambos bloques plantearon su postura. Por un lado, se defendió que la nueva legislación fortalecerá a la Guardia Nacional, que con su labor se ha ganado la confianza de la ciudadanía. La estrategia del presidente López Obrador funciona. La Guardia Nacional tiene la confianza de la ciudadanía con ustedes, o a pesar de ustedes, esta reforma. Pero sobre todo, la estrategia a favor de la paz será todo un éxito. Del otro lado, acusaron una supuesta militarización. ¿Qué rápido se les olvidó cuando gritaban y se desgarraban las vestiduras por la presencia del ejército en las calles? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué se les olvidó? Uno de los objetivos de la reforma es blindar a esta corporación de la corrupción para que sus elementos no incurran en actos ilícitos como los de la extinta Policía Federal bajo el mando del narcotraficante Genaro García Luna. Esto es un enfoque de seguridad pública, no de militarización. Por eso, la Guardia Nacional debe ser blindada. Porque lo que queremos es que esta institución, al igual que el ejército y la marina, sean incorruptibles y estén libres de los tentáculos del crimen organizado. Cuando quizá empujado por su ilegitimidad de origen, Calderón decidió lanzar su insensata guerra contra el narcotráfico. El escenario ideal para darle más poder a su mano derecha, a su superpolicía, Genaro García Luna, hoy condenado por narcotráfico. Tras la votación en lo general, el debate subió de tono. Por ello, los coordinadores de diversas bancadas subieron a la tribuna para llamar a la calma. Pero no se debe pensar, ni tampoco acudir a callejones sin retorno, de decir, tú me insultas, yo te insulto, porque eso no es debate. Finalmente, sería un intercambio de insultos, pero no de debate. Yo les digo, por experiencia, el lenguaje violento es temporalmente aplaudido y hasta les parece gracioso a muchos ciudadanos, pero este lenguaje violento nunca podrá ganar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso también ofrecemos la mano franca a la oposición. Nos escuchamos, nos toleramos, pero no nos insultemos. Finalmente son los votos los que van a hablar. Esperamos que el diálogo sea para la construcción de un gran país, porque nos duele las personas que desaparecen, porque nos duele quiénes son asesinados, porque nos duele lo que está pasando. El PRI viene con la vocación de servir a México. Posteriormente vino la discusión de 433 reservas, por lo que el debate se alargó hasta después de la medianoche con solo un par de modificaciones en el párrafo décimo segundo del artículo 21 del dictamen. La reforma plantea que la institución está bajo el mando civil del o la titular del Ejecutivo, pero dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. establece la transferencia de los recursos de la extinta Policía Federal y se le otorga facultades de investigación para un mejor trabajo interinstitucional con los ministerios públicos. Con imágenes de Ernesto Sánchez, Miguel Hernández, punto de referencia. Pues ahí está la esencia de esto. Estas modificaciones, fíjense que son bastante buenas, sobre todo entendiendo el que se le da facultades de investigación, algo que antes no tenía. Y si nos vamos a las facultades de investigación, son de lo más indispensable, entendiendo la coordinación que deben tener con los ministerios públicos. Hemos visto muchos errores, sí, en procedimientos de la Guardia Nacional porque no pueden proceder, porque no pueden accionar, porque no tenían esta facultad para hacer investigaciones. El que no la tuvieran les impedía poder a ellos proceder, o sea, tener cierta autonomía, pero tampoco les podemos dar toda la autonomía porque entonces, y lo digo con mucho respeto y no voy a generalizar, también en las Fuerzas Armadas hemos tenido y hemos tenido muchos, muchos casos en las Fuerzas Armadas donde han abusado del poder. Ese es el tema. Aquí el asunto es tener, sí, una Guardia Nacional que pueda operar, que te sepa responder, que pueda responder, que tenga los elementos para responder, pero que también la puedas tener controlada de alguna manera a través del mando civil, que en este caso será el del presidente o presidente de la República, y que además tengas varios elementos de control porque hemos visto en la historia, no se equivoca y siempre es, y no se nos puede olvidar. Las Fuerzas Armadas, su naturaleza, su entrenamiento es para responder, atacar. La Policía Federal no tenía esa primera originalidad, era de prevención, de trabajar, de investigar, o sea, tenían otras áreas. Las Fuerzas Armadas, atacar, responder, reaccionar. Aquí no necesitas solamente responder, reaccionar, necesitas también investigar y que tengas mecanismos de control, además del control civil, que es el presidente o presidenta de la República, para evitar violaciones a los derechos humanos, para evitar violaciones a los procedimientos, etc. Entonces, ahí es donde deben estar esos mecanismos de control, aunado al fortalecimiento de los policías estatales y municipales, que esa es parte de la estrategia, que no necesitas reforma, pero pues si necesitas hacer varias modificaciones y sobre todo ponerse a trabajar. Vamos a entrarle más al debate ya la próxima semana con los pormenores, los pros y los contras, para entonces ya entrarle al fondo del asunto. Esto solamente pasó, apenas acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados, falta la buena en el Senado y acuérdense que para que sea constitucional tiene que aprobarse en al menos 17 de los 32 congresos locales. Parece que el camino será similar, pero en el Senado, en el Senado es donde se tenían esos obstáculos, y estoy segura que es en el Senado donde vamos a ver, no me imagino otro show como el de la reforma judicial, no me imagino, no me imagino que lleguemos a eso, pero sí, sí creo que vamos a tener mucho ruido en el Senado la próxima semana con la discusión de esta reforma, porque ahí es donde hasta el momento pues ya está el voto, es el de Yunes, que no está en Morena, pero lo invitan a las reuniones de Morena, porque él sigue peleando por estar en el PAN, pero como no lo aceptan en el PAN, entonces está en las reuniones de Morena, y ese es el voto que falta. Entonces pues Yunes ya es el voto decisivo en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y no quiero decir gracias a Yunes, porque no hay nada que agradecerle al final de su chamba, pero de este lado se tiene que dar esta discusión, y acuérdense, el procedimiento es lo más, lo más importante.